Música Están hablando de sus cosas, yo ahí. Vamos a jugar 4-4-2, creo. Me han puesto de portero, cabrón. Música Mi destino ya me ha escrito, y mis cartas boca arriba, porque aquí de poco valen mis nociones de adivinar. Y aunque llevo mucho tiempo intentando predecirte mis visiones de futuro, por febrero no me sirven, es quizás ese misterio. Música El que no me deja irse y volveré a prestar, porque es que tu principio antes se ha pasado por mi consulta. Te gustó lo que encontraste, si es verdad que las estrellas pueden marcar tu camino, porque fueron las estrellas que me trajeron contigo. Si es verdad que lo he hecho, pueden durar muchos años, porque el tuyo todavía no he conseguido el diálogo. Y ahora tengo que marcharme, mi presente ya ha pasado, y mi futuro lo tiene querido cliente, en la palma de tu mano. Y mi futuro lo tiene querido cliente, como siempre, en la palma de tu mano. Bueno, familia, os habéis portado, como siempre, de categoría. Bueno, esta última cuarteta es una invitación formal que nosotros como gaditanos os hacemos para que vengáis por febrero al carnaval de Cádiz. Por allí, por las callecitas, a disfrutar del carnaval en su esencia, en su estado puro. Poder disfrutar de todos los grupos que están aquí esta noche y de muchos más, ¿verdad que ponemos? Así que, con esto nos despedimos y muchísimas gracias por este rato que nos habéis dado. Ha sido un placer, hasta siempre. Tengo la cura del dibujo, de la pena y de los males. Tengo una buena medicina, que se llama carnavales. La receta es un tan febrero, que pa' los guapo y pa' los feos, o si te es solo en la terapia, de buscar el que es un dedo. Tengo la cura del dibujo, que se llama carnaval, que nos vamos a marrachar. Tengo la cura del dibujo, que se llama carnavales. Tengo la cura del dibujo, que se llama carnavales. Tengo la cura del dibujo, que se llama carnavales. Tengo la cura del dibujo, que se llama carnavales. Un millón de gracias, familia. Un millón de gracias. Un millón de gracias, familia. Un millón de gracias, familia. Tengo la cura del dibujo, que se llama carnavales. Yo estoy bien.